No temas, Dios proveerá. Mi Dios pues, suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muchas veces caminamos por la vida, preocupados por todo aquello que nos hace falta para complementar nuestras vidas, ya sean necesidades económicas, emocionales, de salud o cual sea otra. Ahora, pasamos muchas horas, días, tiempo luchando por lograr eso que tanto anhelamos. Pero muchas veces nos olvidamos que todo lo que necesitamos, Dios lo puede proveer. Y salimos a luchar por todo eso sin antes pedirle a Dios, nos ayuda a encontrar lo que buscamos conforme a su voluntad. Dios sabe los tiempos y los momentos en que estaremos preparados para recibir sus bendiciones. Y además de buscarlas, también debemos pedirlas a nuestro Dios. ¿Quién más puede conocer lo que es mejor para nosotros sino solo Dios? Dios suplirá todo lo que haga falta. Lo que pasa es que muchas veces nos desesperamos porque no vemos llegar esa respuesta de nuestro Señor. Pero lo que no sabemos es que Dios tiene una respuesta preparada para tu petición, conforme a su voluntad. Dios sabe lo que te hace falta y lo que necesita tu corazón. Muchas veces no sabemos pedir lo que necesitamos. Pedimos cosas que en realidad no son indispensables en la vida. Y nos olvidamos de aquello que es verdaderamente importante. Como la salud, el alimento y la paz que hoy en día hace tanta falta en nuestros hogares y en las calles. Si te sientes agobiado por las preocupaciones del futuro, de lo que te pudiera llegar a faltar el día de mañana, te invito a que dejes todo en las manos de Dios y Él proveerá. Con fe dile tus dificultades y tus aflicciones. Dios escucha cada una de nuestras oraciones y Él contestará cada una de ellas, conforme a sus designios. Vamos, Dios está aquí contigo y Dios nunca deja solo a aquellos que en Él confían. No te rindas. Dios proveerá. No desconfíes. Dios tiene el control de todo. No decaigas. No te rindas. No lo dejes. Vamos. Sigue confiando. Te invito a que escuches esta oración que te dejo aquí en la parte izquierda de tu pantalla. Y pídele a Dios de corazón que te enseñe a confiar cada día más en Él. Que Dios te bendiga. Te cuide y te proteja de todos los males. Y que sobre todo, siempre puedas vivir confiado. Confiado que Él tiene el control y que sobre todo, proveerá tu vida de eso que tanto necesitas. Que Dios te bendiga. Amén.